Bienvenidos a Futurología Areandina, edición Signos Líderes. En Areandina explotarán su tan característico compromiso y liderazgo que los llevarán a sobresalir académicamente. Un consejo, las carreras como licenciatura en educación infantil y la licenciatura en ciencias sociales, definitivamente son para ustedes. Y una predicción, su futuro en Areandina se ve brillante.